hola amigos sportrim bienvenidos a los titulares del día de hoy por la jornada 13 de la liga de expansión mx el celaya de jordan guirín ganó por 2 a 0 en su visita al dorado de sinaloa el volante nacional fue titular jugó los 90 minutos cumpliendo una buena actuación en la primera línea de volantes recuperando los balones y siendo la salida clara de esta zona generando fútbol para sus compañeros en ataque en un partido parejo pero que lo ganaron con los tantos de ricardo marín y diego gonzález con lo que el equipo de los toros gana luego de cuatro partidos con este resultado el celaya es séptimo con 19 unidades y la próxima fecha recibirán al club deportivo tapatío el 25 de marzo la liga 2 de este 2022 está por iniciar y el día de hoy se dio a conocer el formato que seguirá el torneo así como también los requisitos que todos los equipos deben cumplir el campeonato de segunda división empezará a jugarse desde el próximo 2 de abril y concluirá en noviembre como se conocen serán 13 los equipos que participen con la inclusión del cusco fútbol club a última hora por la decisión del tas y que todos ya la conoce por lo que en cada fecha habrá un equipo que descanse la bolsa de minutos será de 1440 minutos que estará compuesta por jugadores sub 20 además que los equipos deberán contar con dos futbolistas de la sub 24 en la cancha de igual manera se definió que serán cinco jugadores extranjeros en el terreno de juego en cuanto al formato del torneo el campeonato se definirá con los ganadores de la apertura del clausura y con los dos primeros de la tabla acumulada jugándose así un par de semifinales y la gran final exactamente igual como se define en la primera división por otro lado el campeón clasificará directamente la liga 1 del 2023 mientras que el subcampeón tendrá que revalidar contra el décimo séptimo de la primera división por otra parte desciende el último equipo en el acumulado a la copa perú así que esperemos que este año no hayan tantos reclamos y que el nivel mostrado sea mayor que en los años anteriores y vamos al bloque de eliminatorias sudamericanas rumbo a catar 2022 la selección uruguaya de fútbol que entrenó más días que el plantel completo de nuestra bicolor tendría un once mejor definido para arrancar en el centenario la idea inicial en el equipo que tiene diego alonso en la cabeza era con lucas torreira como bastión en el medio campo el actual jugador de la fiorentina iba a ser titular en la pasada fecha doble de eliminatorias ante paraguay y venezuela pero el cobit lo terminó dejando al margen torreira tendría todo para ser titular ante perú por sus interesantes cualidades que se pueden complementar perfectamente al buen pie de federico valverde y la visión de campo de rodrigo betancourt dicho todo esto el posible once que se mida ante perú este jueves sería con sergio rochette en el arco ronald araujo diego godín josema jiménez y matías olivera en la defensa facundo pelistri lucas torreira rodrigo betancourt ferrico valverde en el medio campo dejando a darwin núñez y luis suárez en la delantera cabe recordar que ante venezuela en el último partido de uruguay alonso puso a jordan de rascaeta por vecino que estuvo suspendido jason cabani por darwin núñez sin embargo en los últimos casi dos meses el matador sólo jugó en tres partidos con el manchester united con un total de 93 minutos disputados por lo que no sería escabellado que esté en el banco suplentes si uruguay mañana gana y chile no triunfa en brasil asegurará la clasificación al mundial de catar de lo contrario deberá ir a buscar su pasaje el 29 de marzo de visitante ante la selección mapoche veremos si nuestra blanquirroja se lo permite y yendo a nuestra selección tras el último entrenamiento de la bicolor en el estadio gran parque central el día de hoy el 11 que alineará ricardo gareca este jueves frente uruguay quedó prácticamente listo el defensor de boca juniors carlos zambrano fue la gran novedad ya que entró en el equipo titular que venía alineando el tigre en reemplazo de cristian ramos que venía siendo tenido en cuenta por los últimos dos días generando murmullos en la fanática peruana así careca lineó el siguiente once pedro galés en el arco luisa víncula carlos zambrano alexander callens miguel trauco en la defensa sergio peña renato tapia yoshi mario tun en la primera línea de volantes andré carrillo cristian cueva y jan luca lapadula en la zona de ataque otro futbolista con lo que los hinchas de la bicolor no están muy de acuerdo es con la inclusión de miguel trauco ya que viene sin continuidad en su equipo el sanetien de francia con quien no juego oficialmente desde diciembre del año pasado por eso dejamos la pregunta polarizadora la comunidad están de acuerdo con este once de ricardo gareca oa quién sacarías y lo más importante a quién pondrías ya sabes que los comentarios son todos tuyos recordemos que este fue el último entrenamiento de todo el plantel peruano previo al duelo definitorio que se jugará mañana a partir de las 6 y 30 la tarde hora peruana en el estadio centenario donde nos surge sacar un buen resultado a sabiendas que aún terminamos definiendo nuestro futuro ante paraguay en lima donde esperamos llegar con el equipo completo y sin bajas por lesiones o suspensiones donde tenemos hasta 11 futbolistas en capilla con algunos titulares indiscutibles para el tigre como pedro galese alexander callens luisa víncula renato tapia y o si mario tú o andré carri así que sólo nos queda meterle toy tita la fe que es lo más lindo en la vida y este vídeo llega gracias a todos los hermanos miembros cracks y también los hermanos miembros pro coronados gamers kiki cardosa gustavo espinoza carlos quiña aira andonaire enrique llanayaco ángel benjamín gonzález iguas gerson almeida daniel canazas ricardo edgar chávez manchego copito soccer gabriel córdoba freddy segura joaquín tejada dreifus dakar fa dafu y un saludo especial a nuestros miembros master sebastián simpión renzo gutiérrez y honramos con un saludo especial al dios del canal brian maldonado josé al bujar asmodeus que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados accediendo a vídeos inéditos detrás de cámaras bloopers blogs hasta hacer partícipes de grandes beneficios mensuales si así como ellos quiere ser reconocido en todos nuestros vídeos y directos sólo dale al botón unirte y se parte de esta gran hermandad no te olvides que si quieres estar enterado las últimas noticias nacionales sólo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao